¿Qué supon mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan Freyos y hoy te voy a hablar de los nuevos compis en general que vamos a ver en el mes de abril Ok, son rumores, pero la verdad es que están muy, pero muy bien hechos estas plantillas, por lo cual yo diría que son 100% reales Si recordamos, en el mes de marzo lanzaron muchas filtraciones y resultó que el 100% de ellas eran 100% real Entonces, pero obviamente tengo que mantener el, entre comillas, rumor, aunque yo diría que son reales Entonces, y empezamos directamente con Camus y Togepit, que obviamente tienen su traje de temporada de Pascua Y seguido entonces nuestra querida Mai, o Aurora, como ustedes le llamen, con Liponi, Luponi, ok, Luponi Igual, también con su traje de temporada de, bueno, Pascua También tenemos entonces, ya sabíamos que iban a venir entonces compis de Alola en el evento, el recorrido de Passion Pero no sabemos cual le iban a ser, obviamente son los protagonistas y en este caso tenemos a Selene con Deciduice Que van a ser atacantes, al final del video te voy a hacer un pequeño concepto para que sepas que ataques posiblemente podría tener Y también vamos a tener a Helio y Primarina en este caso como apoyo, lo cual quería que fuera, no sé, un poco diferente Pero bueno, lo tienen de esta manera y también te voy a dar un buen concepto de cuáles son sus ataques Pero también tengo que mencionar los trajes X que tenemos, tenemos a Eevee con hoja, también tenemos a Empoleon con Barry, obviamente Y tenemos entonces a Guzmán, un hermoso traje con su Golizo Son los tres compis de modo X que vamos a tener nuevos en el mes de Abril Ojo que vamos a tener tableros nuevos, en este caso obviamente como tenemos a una hoja Eevee en modo X Obviamente va a tener tablero Eevee y va a tener muy buen tablero para lo que es pociones También vamos a tener tablero para Rayquaza y obviamente ya lo tenemos 20 de 20 potenciadores Y su evento se va a repetir por lo cual vamos a tener más potenciadores gratis Y un nuevo dragón que va a tener un muy buen tablero como lo que hemos visto Los legendarios que tienen tableros hasta ahora son rotísimos Bien y posiblemente si seguimos el orden también en el mes de mayo vamos a tener entonces a Solgaleo Si seguimos el orden cronológico de los Pokémon legendarios y obviamente va a venir también con su tablero a futuro Chicos se viene la Liga de Campeones de Tecelia y obviamente vienen con nuestros queridos Alto Mando En este caso Lotto, Anis, Catleya, Asa y nuestros dos queridos campeones Por un lado tenemos a Volcarona con Mirto y también tenemos a nuestra nueva campeona Iris con su super traje de princesa Y High Dragon, ok, pueden variar sus Pokémon posiblemente Pero esos serían normalmente los más protagonistas Entonces ellos van a ser dos campeones Una semana va a ser Mirto, la otra semana va a ser Iris y así nos vamos rotando durante el mes Y bien chicos le tenemos este concepto de Helio con Primarina y obviamente Selene con Deciduice Este concepto ha sido en colaboración con mi querido friend Jose Que bueno hicimos un... no sé, le dije que por favor hiciera una imagen con un concepto de cuáles ataques tendría Y bueno ha hecho una muy buena imagen que me ha gustado la verdad Y bueno también ha hecho un set de movimientos en los cuales posiblemente estarían demasiado rotísimos Bien, Jose, bueno ha hecho, por ejemplo acá dice que Helio es obviamente el protagonista de Alola Masculino y bueno Serene de la Femerina Entonces entre los movimientos de Primarina tendríamos Aria Burbujas En el cual golpe en Aria y también cura de problemas de quemadura Tiene defensa de X múltiple, fuerza lunar la cual baja el ataque especial También tiene No vamos a rendirnos, el cual sube 3 barras de movimiento Bueno le da ataque crítico, también sube el ataque, el ataque especial Y también, bueno, si algunos aliados sufren un problema de estado Se cura, los cura y hará que se recuperen los PC de forma gradual O sea, le ha metido mucha información a una habilidad Al igual sería como un Blastoise Pero bueno, no sé No creo que esté tan roto Pero bueno, si es así Va a valer la pena Aunque va a ser banners normales En los cuales van a seguir saliendo a futuro También el movimiento combi Sinfonía de la Divina Marina De la Luz del Sol Sinfonía, Oceani Operata Hará que más daño cuanto más sea la defensa especial Entonces, en habilidades también le ha metido muy buenas habilidades Movimiento combi curativo Se cura cuando haga un movimiento combi Y también acción sanadora y curativa Rara vez, bueno, puede curar los problemas de estado Y también puede recuperar algunos PC Cuando ataque o cuando sea atacado Mítica Dragón Bueno, puede ser por el tema de que Primarina tiene también tipo Hada Y por qué no A Dena le puede meter débil al tipo Hada o Dragón Y bueno, entonces tenemos a Selene y Deciduice Selene es la protagonista femenina De Pokémon Sol y Luna Y entre sus movimientos tenemos Bueno, Hoja Aguda La cual suele ser crítico Directo También tenemos Puntada Sombría Que es un movimiento característico de Deciduice Hace que el oponente no se pueda Bueno, no puede evitar los ataques Y originalmente Puntada Sombría Hace que los juegos Bueno, en los juegos Hace que el oponente no pueda ser relevado O sea que no pueda cambiar No sé, en su equipo Pero pienso que sería genial Si Puntada Sombría también hiciese eso Te voy a ganar Que aumenta bastante el ataque La velocidad y la evasión Movimiento Compi Hoja Aguda de la Luz de la Luna Moon Life Blade Y entre sus habilidades Bueno, entonces tenemos Inmunidad a precisión Impulso planta más 5 Para que esté rotísimo Por el área de planta Y también evasión impulsora Cuanto más evasión tenga Más potente va a ser Al final deja un mensaje que dice Bueno, dejaré esto por aquí En serio Que traigo altas expectativas Con Helio y Selene Aunque no creo que sean Tanto como los que predigo yo Tal vez si traigan estos movimientos Cuéntame Qué movimientos Quiere que traigan ellos dos Bueno, este es un concepto Obviamente no sabemos todavía Cuáles son los movimientos Originales que van a traer Eso está, me imagino Que en edición Por parte de ENA Y pues nada chicos Esta es toda la información Que tenemos hasta el momento De abril Entonces seguimos Sacando más filtraciones Y espero que les haya gustado Este concepto En colaboración con José Como no Dale like Y dejo el link Para que también puedas ir A darle like Y ver esta publicación Si quieres leerla mejor ¡Gracias!